Continuamos en las cuatro esquinas, Narciso Piñero, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, Dolor y Dinero, película que hoy nos va a centrar en nuestra sección. Dolor y Dinero está dirigida por Michael Bay, que si el nombre no suena a las películas que ha hecho, sí. La Roca, Armageddon, la saga de Transformers y tal. Y esta vez el tío se aleja bastante de lo que nos tiene acostumbrados, porque si tú le echas un vistazo a la filmografía de este hombre, sus películas son tiros, explosiones, robots gigantes y demás. Y esta vez se centra en un hecho real, que cuesta mucho creer que la película estaba en hechos reales, pero es así, es verídico. O sea, tú te metes en internet y buscas un poco sobre el tema y te das cuenta de que es bastante fiel a lo que pasó de verdad. Aunque sea una burrada y absurdo. Va sobre una banda de un grupo de culturistas, un par de culturistas que regentaban un gimnasio. Y entonces uno de los clientes era un ricachón, se pasaba todo el día dándole a la lengua y alardeando del dinero que tenía y demás. Y estos culturistas pues deciden secuestrarlo e intentan sacarle el dinero que tiene, las propiedades, las casas y demás. Pero claro, la gracia de la película está en que los secuestradores no son unos delincuentes profesionales, son unos completos imbéciles que no tienen ni idea del tema y todo les sale mal y al final acaba como acaba. Bueno, pues como acaba no, pero vamos a ver cómo empieza un detalle de la trama en este trailer. ¡Estoy cañón! ¡Estoy bueno! ¡No! ¡No! Me llamo Daniel Lugo y creo en el fitness. Todo esto empezó porque era hora de esforzarme más. ¡Eso es! ¡Así! Si no hacía algo, me esperaban otros 40 años trabajando en chándal. Señor Durval, ¿está tomando usted esteroides? Creo que me sientan mal. No se preocupe, es nuestra especialidad, magia del pene. Me he hecho a mí mismo. He ganado mucha pasta. Pues deberías gastarte un poco en ensaladas. ¿Sabes quién inventó la ensalada? Los pobres. ¿Qué te pasa de él, eh? ¿No estás harto de todo esto, Adrián? No, esto me gusta. Pesas nuevas, gente maja... Digo en esta vida, tío. ¿Hace cuánto que no pagas el alquiler? Sí. Tengo un plan para cambiar eso. ¿Dónde cumpliste condena? En el norte. ¿Cómo vas de curro? No puede secuestrar a un tío y quitarle sus cosas. Eso es súper ilegal. Sí que podemos. Víctor Cresho es un pedazo de cabrón que se merece que le pase algo chungo. No le haremos daño a nadie, ¿verdad? ¿Qué va? Entramos. Ahí está. Le pillamos. Nos firma un par de cosas. Le damos un batido de proteínas. No sabrá ni qué ha pasado. He visto muchas pelis, Paul. Sé lo que hago. La banda de San Jim ha conseguido hacerse con todos los bienes que tenía. ¿Y ahora qué pasa? Que me pongo a trabajar. Necesito ponerme. Eso es. Sí, muy bien. Duele, ya lo sé. Eso es. Sigue. Dijiste nada de violencia. Y te aseguro que lo decía en serio. Te lo juro por Dios. Yo no puedo matar. Tomo nota. Mira, cuando todo esto acabe nos vamos de acampada. ¿Vale? Vale. Dolor y dinero, la película de la que hoy nos ocupamos en nuestra sección de cine con Narciso Piñero. Bueno, vamos a profundizar un poquito más de qué crítica nos hace de dolor y dinero. ¿Tenemos que darle prioridad a la hora de nuestra selección de la cartelera? Yo creo que sí, porque, a ver, es una película que igual no es que vaya a ser un clásico, pero bajo mi punto de vista creo que es la mejor película de este director. Y, aparte, creo que también que a la gente a la que le gusta el cine de los hermanos Coen, casi siempre hacen películas en torno a criminales que quieren ser criminales, pero no pueden porque son unos cazurros, unos torpes. Y esta película precisamente va de eso, va un poco con la estética recargada y exagerada del director Michael Bay, pero luego lo que es el guión es bastante más simple de lo que... con los que ha trabajado anteriormente. Pero es más redondo también. Aunque sea más simple, es más redondo y más... tiene más... no sé, a mí me gusta más. Bueno, ¿qué público es el que más va a disfrutar viendo esta película? Pues yo creo que precisamente el público al que le gusta el cine es Michael Bay, aunque sean pocos, porque es un director que tiene... está mal visto, no sé por qué, a mí me gusta. Sabiendo más o menos lo que va a haber, sabes que va a haber una película, es un director que hace unas películas muy simples, que son explosión y demás, pero bueno, cuando llegas a las 2 de la mañana a tu casa tampoco quieres ponerte una película de Woody Allen. Entonces yo creo que a los que les guste este tipo de cine les va a gustar este tío, esta película, porque además conserva un poco el espíritu del cine de Michael Bay, pero es distinta y está curiosa, les puede gustar ello. ¿Tiene defectos esta película? No sé que habitualmente es tan crítico constructivamente, pero crítico con películas de este tipo. Fíjate tú que con esta en concreto no te podría decir cuál es, porque es una película bastante larga, dura creo que más de 2 horas y a mí se me pasó volando. Si pasa eso, ¿qué te puedo decir? ¿Qué defecto puedo decirte? Es una película que dura más de 2 horas y se te hace cortar. No sé, el único defecto quizás pueda ser el director, que seguramente la gente por el tema de los prejuicios y demás dirá, no voy a verla porque el director es el que es y no le van a dar la oportunidad a una película que se lo merece. Pero quitando eso creo que es una película bastante buena. Bueno, Dolor y Dinero, esa aventura de dos culturistas que deciden secuestrar a un cliente del gimnasio que regentan y trama que se desarrolla con seguro en América. En América, por supuesto. Como no puede ser de otra forma. Bueno, pues nosotros vamos a seguir con más cosas de aquí, de donde queda.